La Escuela de Hostelería del Sembrador ha sido sede esta mañana del segundo concurso provincial de tapas organizado por la Asociación Provincial de Hostelería y Turismo. En él se han dado cita 10 establecimientos que han mostrado lo mejor de sí mismos. Venimos aquí con bastante nervios la primera vez que venimos, nos hemos saltado algún año porque nos ha dado vergüenza y este año, bueno, aquí estamos. Pues yo voy a preparar un pan de brioche de costillas de cerdo. Un cilindro de cordero segureño con una base de patata panadera y un poquito de manzana caramelizada. Participan los ganadores de las Jornadas de las Tapas celebradas en varias localidades de la provincia durante el año 2022. Son tres premios que se repartirán, primero, segundo y tercero, con una cuantía de 1.000 euros, 500 y 300, aparte de un trofeo, y hay 10 participantes, 10 participantes que son los que han venido de la provincia. Es un pique sano el que hacemos hoy, esta mañana aquí, para que cada uno saque lo mejor de sí y de sus casas. El jurado ha estado compuesto en colaboración con Eurotoques por seis de los mejores restauradores de Castilla-La Mancha.